¡BOLOBANER! ¿Octagoncita o quién? No, tampoco Es una cara sagrada ¿No es la parca? ¡No mames! No saben de lucha libre ustedes ¿No es uno de los enanitos? No mames, había una versión enanita Ah, sí, verdad Pero bueno, vamos a... Vamos con el top, mi top de Rolando Porque soy Rolando Y esta vez va a ser de juegos de PSP PSP Que estamos en el 2008 de nuevo Sí, hablamos de Super Nintendo Estamos atrasados a la tecnología Lo chido de este top es que tanto Now como Iván tuvieron PSP Así que van a poder colaborar un poquito con este top En el top 5 voy a poner a Loco Rocco Casi no jugué muchos de juegos de PSP sinceramente Baje bastantes, pobre Pero no todos lograban capturar mi intención Nada más lo probaba, está chido, ya vamos a probar que sigue Pero en la saga Loco Rocco Los tres juegos que salieron Están muy chidos en cuanto a música, fondo, la jugabilidad Era algo adictivo ¿De qué trata? Pues son unas bolitas de colores que cantan Y entre más vayas recolectando en el mapa La canción de fondo empieza a incrementarse Empiezan a escuchar más instrumentos y más coros El juego es muy bonito Yo la verdad lo vi así como para niños chiquitos Pero la verdad sí tiene un poco de reto Así que yo lo recomiendo la verdad bastante Es súper sensible el pinche juego Una vez con L y R Ajá, nada más con L y R Ya en el 2 y en el 3 le van aumentando cositas con círculos y cosas así Pero... Nada que no necesitas mucha destreza para jugarlo Creo que me estoy confundiendo ¿Cuál es el de las bolitas negras entonces? Ese es Patapón Ese es Patapón No, 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 no El que parece petróleo que hacen los puentes y todo eso Ah, ese es World of War Que salió para... Para... Para PC Para Wii Android, iOS, iPad Que también es muy buen juego Alemano saludos a Luke que es fan de ese... De ese juego Y su... Y su soundtrack está muy chido Sí, de Patapón Y lo de los Corrocos sí está muy bonito el juego Ese fue el número 5 El número 4 es Patapón Ay, qué chingón ese Patapón Una... Yo cuando lo vi por primera dije ¿Qué mamá es esta? O sea, no... No me llamaba la atención Oh, pobre Lorando, idiota Es un muy buen juego Es de estrategia Tienes que vencer enemigos Ya sea jefes o... O otros ejércitos Pero el ritmo de música es que te van... Eh... Te van poniendo un tono en específico Un ritmo Cuatro tiempos Ajá, exacto Y tú vas... Dependiendo las habilidades que vayas aprendiendo No sea cuadrado, cuadrado, triángulo, cuadrado Hacen ya... O esquivan O alzan escudos Retroceden O invocan a dioses O atacan O invocan dioses La verdad es un juego Muy chingón Eh... Van 3 De esa saga No sé... Debería salir otro parabita La verdad está... Es que el Patapón... De hecho, la música está muy, pero muy chingona Sí, de la verdad yo no puedo dejar de mover los pies El culo El culo, ¿no? Cuando lo escucho, no... El culo Estoy jugando y llevo el paso con los pies No puedo detener No es tan pegajoso el ritmo Sí Todo este juego está impecablemente bien hechicito todo Sí Para ser tan simple Sí, estamos... Eh... El tipo de... De arte... Eh... Creo que agarraron a un tipo que... Que hacía bocetos así de muñequitos Claro, me gusta el estilo Vamos, Sony... Sony lo agarró y... Por si me lo pueden comer Sí, ya Hubo miedo el chavo Creo que es Sony Japan O... Sí, creo que sí, Sony Japan Hizo Loco Rocco y ese Creo que son como que lo mejor Es lo mejor que tiene... Si lo comparas con Nintendo Pone que... Son... El... Es como el equipo que se equipara con buenos juegos Tanto de Nintendo Es la versión de Sony Son juegos muy... Adictivos y muy buenos Están muy chingones Del patacón el que jugué más fue el 2 El 1 no tanto Ni el 3 No, no, no fue el 2 Bueno, ven el que va a jugar Los jefes del 2 me gustaron bastante Muy, muy chingones Y no me lo acabé porque se corrompió mi save Recomiendo que si lo van a jugar Jueguen desde el primero Consigan un chico de materiales Para que en el segundo ya... Les agarró un poco Les agarran un sufrimiento bastante Conseguir piedritas es un castre El número 3 Y es Final Fantasy Crisis Core Ese juego... Si lo estuve esperando así De que ya... Que saliera Y... Me gustó bastante Ya sabías en que iba a acabar de todas maneras Si, de hecho No, así... Matan a Zack No mames No... Ya, ya sabías Ah, ya lo jugué a este juego Nunca jugó Final Fantasy chingados Bueno, eh... La forma de subir niveles está algo extraña Porque puede ser random Si, si Puedes subir 3, 4 niveles en una sola batalla Y a veces llevártela con el mismo nivel por medio juego Y aún así lo puedes completar Excepto al final Gráficamente está muy chingón Para ser ADP Para ser ADP Para ser ADP Sí, muy chido Eh... Pues dirán que mamador de Final 7 Pero pues como un spin-off Bueno, no es spin-off No, no, es una historia... Es la precuela Es la precuela Está muy bien hecho el juego Y pues... Si les gusta Final 7 Pues ya... Un juego que... Deberían de jugar, la verdad Van a comprender por qué Eres es una golfa Sí, van a... De hecho, van a... Puta vieja Bueno... El número... 2 El número 2 es... Eh... El narrador tiene como que acento inglés Y te va diciendo memes de fondo Rolando va mal el acento inglés, por cierto Ah... Sí Como en el Raftle Sí Toparle El narrador te va diciendo memes Así como... Are you vast? Are we long to you? Pero el acento inglés será muy chido Y el multiplayer también está muy... No tiene madre Creo que lo jugamos Sí, lo jugamos varios... Creo que lo jugamos los tres, de hecho Sí, sí Sí, verdad Estuvo muy chido Creo que sí Pero fue en año nuevo, navidad Este juego también salió para Playstation 3 Y... Eh... Multiplayer, llegué a jugarlo Y... Es la locura total Está muy chingón Porque creo que... Son... 12 contra 12 Entonces... ¿Lo jugaste en línea? Sí, lo jugué en línea En el Playstation 3 y un 4 Y... Lo recomiendo arduamente Es un muy buen juego Y ya como número 1 El primerísimo lugar El primerísimo lugar El primerísimo lugar Por favor Adivino... ¿God of War? No No Dissidia No Es de este... God Eater Ah, cierto Ese juego me gustó bastante Iba a poner... Oye... Hasta la fecha de hoy no lo hemos terminado No, ya lo hemos acabado Eh... El número 1 iba a estar... Tres juegos Uno de ellos era God Eater Iba a poner Dissidia Pero pues... Decidí no poner ese ¿Por qué? Porque... No lo considero original Sino que agarré un smash up Y... Ah, vamos a agarrar todos los personajes Y ya... Es divertido Sí, es divertido Y... Llegué a sacar como... 600 horas de juego entre el 1 y el 2 No mames Sí Es que te exigen demasiado juego Recuerdo... Recuerdo que hubo una temporada en que iba a su casa casi todas las tardes Y solo lo encontraba sentado jugando eso Sí, de hecho, sí jugó a esta por ejemplo Yo también iba a su casa Y luego llegó mi cuate Aldo tomando saludos y chingando madre por borrarme el salvado Llegó... ¿Puedo preguntarlo? Sí Me dijo... Ah, pues ¿Cómo juego? Pues... Ay, dale... Creo que no sé de inglés Y le dio este... New Game Madres... Mahomi salvó de luna y yo así... Ay... Habiendo tantos espacios... Ah, vamos a ver este que tiene más numeritos Póralo... Lo mató Y otro que también iba a estar en el puesto 1 iba a ser el Fire Fantasy Tactics No lo conté porque pues ya es de Play Aunque es mi juego favorito de toda la vida Pero... No lo cuento como... Te faltó uno, hijo... Gurumin No sé que vas a poner ese algo así Gurumin salió para PC Ah... No es original de... De PCP Aunque es muy buen juego y lo recomiendo Pero bueno, God Eater Es como la... Contraparte futurista de... Monster Hunter Muy buen juego Tiene una buena historia Buen soundtrack Eh... Soundtrack es bellísimo Muchos violines Y... Como castañuelas Es la parte... Ah... La parte de los... Pajaros... Sí, creo que son unos bichos que... Sonaba como... No sé... Como flamenco español Ah... Exacto... Es el flamenco Muy chido ese juego El diseño de personaje está bonito Esto gráficamente también es muy bueno Y la jugualidad al principio te enredas Pero... Llegas a jugar como una... Una hora más o menos Y ya te mueves fluidamente Sí... Para lo... La falta de palanca del... El PSP al menos se compensa bien con el uso de los gatillos Con el... Y el pad solito Y el... No te pide tanto que... Que a ti es... Bueno es que en si difícilmente usabas lo... El pad para la cámara Porque usabas el gatillo Y de volada... Y automáticamente... Marcabas el blanco... Entonces no... Te ahorraba todas esas vueltas Eh... Lo único malo de ese juego es que son muy poquitos los bichos que te aparecen Pues que la variedad la reciclan por una... Sí... Y ya nada más le cambian colores para... Si el juego es pesado... Es como la imagen esa de los... De los cangrejos De los cangrejos Sí... Sí... Pero bueno... Este fue mi top Ahí pueden ponerme en el... En los comentarios mentarme la madre y poner su top De juegos de PCP Ah si es cierto le faltó O de cualquier otra consola Me vale madre Ahí ponga Ah le mando saludos a la Mini Scarlett No sabes quién eres A Mini Scarlett Johansson Wow Este... Bueno yo voy a hacer el... El top ten de... No... El top algo de Naoclogger Como una cortinilla supongo ¿no? Tu vas a tener que hacer tu imagen en Paint Se la mandas Mañana más tardar Aunque este sale el lunes Bueno estamos en septiembre Y el 9 de 9 de 9 de 9 que se festejó Bueno... ¿Qué se conmemoró? ¿O qué pasó? Este... Uno de los fiascos de SEGA Tu puta madre ¿Qué se conmemoró? ¿Qué se conmemoró? ¿Para mięso?